mal, pasarte tan bien, ¿qué le habrás hecho? Ay, no, 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 qué miedo. Tampoco lo quiero matar. Pero pensaba pedirme matrimonio. Qué lindo. Esta vez te pasaste, Lumiñito. Hace un rato me diste pena, pero ahora sí no te salvas. ¿Me van a dejar hablar? ¿Sí o no? ¡No! Giovanni, a rezar conmigo. Pásamelo. ¿Está bien? ¿Comiencen a rezar? ¿Comiencen a rezar? ¡Escúchame! Me quitaste a mi enamorada. En ese momento estábamos así. Pero te metes con mi hermana, ya se rebalsó el asunto, pues. ¡Se rebalsó el asunto! ¿Y una vez qué tal tabla? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a cocinar? ¿Qué cosa? ¡Que comience! ¿Así? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Ahora vas a ver! ¿Qué está pasando aquí? Pensé que estábamos solos. Yo, yo también. Bueno, Carloncho estaba acá, Sofía. Carlos Chacón. Ya nos conocíamos. No. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ajá. Ah. Cuando Lorenzo se reventó, se sentó sobre un cactus. Yo lo llevé al hospital y tú lo atendiste. Te espero afuera, Carlos Chacón. ¿Qué? Bueno. Sí. ¿De verdad no te acuerdas de mí? No soy muy fácil de olvidar. Tu enamorada se fue molesta. Carloncho. Si te acordabas. Sofía, por favor, ¿le puedes entregar el hand free más el celular a Carloncho? Porque él me indujo a hacer todo esto. ¿Qué? Jorge. Yo tuve la culpa de lo que pasó. Jerry no es tan idiota. Sofía, mira, la única forma que yo podía cambiar de la noche a la mañana de ser como tú dices, niño, a hombre, era con la ayuda de Carloncho. ¿De verdad te pido disculpas? Dime. Siguiendo las instrucciones de otro no es la forma de hacer las cosas. Yo lo sé. Eso sí es comportarse como un niño. Nunca me va a pasar. Escúchame, Sofía. Va a haber otra oportunidad. Lo que te quiero decir... ...es que lo sigas. El señor empieza a babear por ella. Viviana, por favor, me estás asustando. Yo no te conozco así. Simplemente le estaba refrescando la memoria. ¿Y para qué? ¿A ti qué te importa si ella se acuerda de ti o no, Carlos? No. Adiós. Adiós. Cuando quieras, ven. Gracias. ¿Ves? Ahí está de nuevo. ¿Ahí está de nuevo qué? ¿Ahí está de nuevo qué? Esa sonrisa coqueta que invita algo más. Ay, Vivianita, tú sabes cómo soy yo. Es mi personalidad. Es mi personalidad. Es mi sonrisa cortesía. No se puede contigo. Si tú te arreglaras, no tendrías que preocuparte por esto. Tenías que decir eso, ¿no? Pero es que... Pero es que nada. Viviana. Viviana. Viviana, ven acá. Viviana, Viviana, escúchame. Viviana. Viviana. No siento mi mandíbula. Lo siento, Giovanni. Pero es tu culpa. Justo te cruzas cuando le iba a dar un golpe bajo. No te preocupes, cuñadito. Por lo menos nos hicimos respetar. Sí, sí, sí. Agarra una tortícula y fuerte. Adiós. ¿Ahora me van a escuchar? Ya, la pe... Una vez. ¿Yo? Ya. No quiero nada con Jimena. Nada. Ya. Muy bien, más te vale. Sí, 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 sí. Entonces... Ya no te queremos ver por acá. ¿Ya? Porque esto de pelear se cansa, de verdad. De verdad que cansa. Ya. Lo siento, Lorenzo. ¡Au, au! No te metas al que causivo eres. Pero Wendy sí me interesa. Y de verdad... ¡Au! En el dedo gordo, pago. ¿Por qué no vas detrás de él? Porque no puedo ir. No me puedo levantar. Johnny. Ay. Como que me han dado en el coxis. Voy a intentar levantarme. Ya, ven. A la una. A la dos. Y a la tres. Don Héctor. ¿No estaba Fiorella? Ah, no. No llegué a subir. Que me dio una sed. ¿Me puede dar una agüita sin gas? Claro. Es un sol. Ay, ¿cómo me va a cobrar? Pero, Riquita, por Dios. La amistad y los negocios no se pueden confundir. Bueno, ya, ya, ya. Está bien, está bien. Claro. Si fueramos más que amigos, sería diferente. ¿No? Ajá. Pero como tú bien dijiste, yo soy muy viejo para ti. Claro. Eso lo dije por Fiorella. Porque la verdad, a mí usted siempre me ha parecido muy atractivo. Permiso. Algo raro está pasando aquí. ¿Cómo te atreves a venir acá? Marisol, si no conoces toda la historia... ¡Claro que conozco toda la historia! ¿Pretendiste a Wendy y a Jimena Álaves como parte de un plan siniestro? ¡Nuestro creado por tu padre para vengarse del doctor Sánchez! Marisol, esa no es toda la historia. ¡Claro que no es toda la historia! Porque todo empezó muchos años atrás, cuando Meche prefirió al doctor Sánchez antes que a tu padre. Y claro, como él le dio un trompón a tu papá, tu papá juró vengarse de Humberto Sánchez por toda su vida. ¡Y desde ahí no ha descansado! Yo no sabía eso. Rafael, ¿qué te pasó? Me peleé con Lorenzo. Y con el enamorado de Jimena. Te lo merecías. Ellos están peor. Yo sé que todo esto terminó mal. Y entiendo que no me quieras creer. Pero yo te amo. Y esa es mi única verdad.